David Huiles fue muy buena porque nos podíamos ayudar mucho de internet, de los videos, lo que necesitábamos, él explicaba muy bien. Considero que la metodología del profesor es buena, ya que él implementa lo que se llama video clases. O sea, uno tiene la oportunidad de que no pudo venir a clase y puede ver esta clase montada en el blog, y la puede repetir una y otra vez. La mecánica fue una materia que me ayudó mucho en mi aprendizaje en la universidad, aprendí bastante gracias a la metodología del profesor Juan David Huiles, que nos colaboró mucho porque es un profesor que se da mucho a los estudiantes, y con su blog nos proporcionó muchos temas de aprendizaje, no solo de física mecánica, sino también de otras matemáticas en las que de pronto teníamos alguna vida. La metodología del profesor Juan David Huiles me pareció excelente porque cuando uno perdía clases podía entrar al blog y ver la clase en internet. También nos dio oportunidades para recuperar. La mecánica me pareció una materia muy interesante, aprendí bastante del profesor Juan David Huiles, nos dio las bases para las materias que nos siguen en adelante, y la metodología me pareció que fue muy apropiada porque nos ayudó a todos los estudiantes a que pudiéramos entender los temas de una mejor manera. Gracias por ver el profesor Juan David Huiles.